Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy ya es jueves 17 de diciembre de 2020, ya sabéis que este es el último curso, antes de las vacaciones de Navidad. Hemos terminado la primera batería de curso, de este curso académico. Y bueno, ya después de Navidad, con el equipo, con la comisión académica de ellos sigo publicando, ya sabéis que ya prepararemos los siguientes cursos para el resto del año. También no tenemos ningún curso programado para el resto del año, pero nos reuniremos y ya veremos un poco qué organizamos para después de Navidad. Bueno, este vamos a cerrar, vamos a cerrar antes de las vacaciones de Navidad, vamos a cerrar con este curso que le hemos llamado Análisis Sistemático de la Literatura Científica con Bibliometrics y BiblioSanilab. Vale, que es un software que utilizamos nosotros bastante en el ámbito de la bibliometría. Vamos acá aquí, que tengo aquí gente. Vale. Y bueno, ya habéis visto que he compartido con vosotros los materiales. Vale, vamos a ver, aquí he compartido con vosotros los materiales. Realmente en el título me equivoqué y enfoqué, dije que iba a ser de análisis sistemático, pero me gustaría hablar de análisis sistemático y revisiones a nivel general de la literatura científica. Vale, aquí en esta página de G-Hab, como podéis comprobar, vamos a ver si termina entre la gente, como podéis comprobar, tenéis todos los materiales. Ya sabéis que yo siempre me hago un pequeño guión donde sigo un poco, donde pongo un poco las cositas que quiero explicar para no perderme. Vale, y voy compartiendo algunos enlaces, pocos, pero voy compartiendo, bueno, aquí las tenéis todos en el guión. Bueno, también está por ahí mi compañero Wences en el chat, ¿vale? Que estará hasta la 1 por ahí. Si tenéis dudas o tenéis problemillas con la conexión o con algunas cosas relativas al curso, pues él lo irá también echando un cable. Y bueno, aquí tenéis un poco lo que vamos a explicar hoy. Ya habéis visto un poco el resumen porque me había apuntado al curso. Ya sabéis que un poco cuando empecéis a hacer la tesis doctoral, yo lo quiero enfocar un poco este curso a todas aquellas personas que estéis haciendo la tesis doctoral y que estéis en esa fase en la que tenéis que leer muchísima literatura científica, en esa fase en la que tenéis que haceros el conocimiento de un frente de investigación amplio. Y muchas veces cuando tenemos que hacer frente a toda esa literatura científica es bastante complejo, bastante complejo, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos perdemos. Nos perdemos en esa literatura y nos cuesta mucho identificar cuáles son las publicaciones relevantes que tenemos que incluir en ese estado de la cuestión que tenemos que hacer en las tesis doctorales. Entonces, todo este tipo de software, nosotros en bibliométricos utilizamos mucho software, que evidentemente los software bibliométricos lo que hacen es realizar análisis cuantitativos de la literatura científica. Entonces, ese análisis cuantitativos te da a ti un mapa de cómo te puedes mover por esos trabajos, identificando cuáles son los más citados, identificando los otros más relevantes, las fuentes, los temas. Y eso al final es lo que te da un mapa para moverte por una colección grande de documentos. Por tanto, este software os va a ayudar a hacer estado de la cuestión y para todos aquellos que tengan un nivel más avanzado, os puedo decir que también va a ser de mucha utilidad este software para hacer artículos científicos. Artículos científicos, aquellos que son revisiones sistemáticas o bien también para hacer revisiones convencionales de un frente de investigación. Entonces, es un software que os puede ayudar a todos. Evidentemente, vaya a ver que es un software bastante complejo, o bueno, bastante complejo no, pero tiene muchísimas opciones y entonces en este curso vamos a ver algunas cositas más, vamos a ver lo principal, las principales opciones del software y los principales análisis que hace. Pero bueno, yo creo que con la visión general vaya a ver y vaya a ser capaz de captar cuál es la utilidad de este software o de esta aplicación de R. Vale, os he puesto aquí una nota, porque el curso evidentemente va a estar centrado en el software, 95% del contenido, pero ya sabéis que cuando vamos a trabajar bien para realizar el estado de la cuestión, revisión, análisis sistemático, entran en juego muchísimos factores, hay que saber muchísimas técnicas, ya sabéis que las revisiones sistemáticas tienen una serie de protocolos, de flujos que hay que seguir. Y ya sabéis también que para hacer un buen estado de la cuestión tenéis que manejar de manera experta las bases de datos bibliográficas, ya sea Merlain, WebOssagen o Scopus, y además tenéis que aprender a elaborar adecuadamente ecuaciones de búsqueda. Todas esas cuestiones las vamos a ver, pero vamos a ver de pasada porque preparo un caso práctico general para que lo veamos, pero en el objetivo de este curso nos ha enseñado esta parte básica de las revisiones sistemáticas, de las revisiones convencionales. Os lo digo porque, para que le deis un vistazo, por ejemplo, he puesto aquí el curso que tiene nuestra compañera de educación sobre la revisión sistemática en las ciencias sociales, que fue bastante bueno y os puede ayudar un poco, digamos, a decir, ese curso, que si le da a pincháis, ese curso sirve perfectamente de marco, este que tenéis aquí, que lo tenéis compartido, este que tiene nuestra compañera, os sirve de marco perfecto, ¿vale? Para, para, digamos, enmarcar este curso de bibliométrica, si no, una cuestión específica sobre este. Bueno, os he puesto aquí de esta manera, si he querido hacer una, para los que no estéis tampoco tan familiarizados con estos conceptos, si he querido hacer unos pequeños apuntes sobre el análisis sistemático y las revisiones. Vale, vamos a ir cerrando ventanas, perdón. Aquí, ¿vale? Sobre las revisiones sistemáticas y sobre las revisiones convencionales. Bueno, he puesto aquí una fuente simplemente a título informativo porque me ha parecido sintética. Bueno, recordaros, cuando revisamos un tema, ya sabéis que hay tres tipos de estudios que podemos hacer, ¿vale? Tres estudios principales. Los tres estudios principales son una revisión de la literatura, que es lo que tenemos que hacer cuando vamos a empezar a hacer una tesis doctoral, una revisión de la literatura, conocer cómo se encuentra un tema de manera general. Además, esta revisión de la literatura tiene un componente muy cualitativo. Bueno, Daniel, creo que pensamos que estás intentando compartir algo en la pantalla, pero nosotros no estamos viendo nada. Ah, perdón. Sí, estoy intentando compartir, pero bueno, no era todavía necesario compartirlo, ¿vale? Gracias por avisar, avisarme de las cosas porque yo le estoy hablando en el ordenador y no me entero muy bien. Muchas gracias por avisar, ¿eh? Pero bueno, aquí la tenéis. Esta manera no era necesario, la tenéis todo el yihad. Estaba simplemente haciendo la introducción y no había empezado todavía a comentar. Bueno, como comentaba, cuando analizamos la literatura científica, tenemos estos tres tipos de estudios que podemos hacer, el más general, el más básico, porque tenemos que aprender ya desde el inicio en la revisión de la literatura. Como pone aquí, me gusta este cuadro porque es bastante sintético, es que pone que simplemente la cuestión de la revisión literaria, esta cuestión, lo que hace es resumir un tema amplio, ¿vale? Es un tema bastante amplio, pues se trata de resumirlo y ver cuáles son las principales aportaciones. Y tiene un componente cualitativo porque implica que vosotros vais a tener que leer todas esas contribuciones, ¿vale? Y ver el valor que tiene. También, bueno, aquí la revisión literaria además implica el uso de muchísimas fuentes de información, combinar esas fuentes, en fin. Es la parte principal que tenés que hacer antes. Es decir, después también hay otra revisión que es ya mucho más específica, que es el análisis sistemático de la literatura científica, ¿vale? Este análisis sistemático sí implica que vamos a trabajar con un aspecto muy concreto de la literatura científica, ¿vale? Y ver qué respuesta han dado a una pregunta de investigación, pero ya a una cosa muy concreta. Claro, si es una pregunta de investigación muy concreta ya implica que, por ejemplo, las ecuaciones de búsqueda, la selección de la base de datos ya es más específica, ¿vale? Y evidentemente el conjunto de registros no son tan amplios como puede ser en una revisión convencional. Digamos que, por ejemplo, para una tesis doctoral tenéis que manejar en torno a una tesis doctoral convencional, no por artículo, ¿vale? Tenéis que manejar en torno a lo mejor 300, 350 referencias bibliográficas, ¿vale? Porque no solo tenéis que buscar referencias sobre el core o sobre la literatura fundamental de vuestro tema, sino también del marco teórico en general. En la revisión sistemática, no, la revisión sistemática es una pregunta de investigación y voy a buscar qué han dicho o qué han escrito sobre esta pregunta. Por tanto, por eso es más sistemático, ¿vale? Porque está ya perfectamente todo definido. Después hay una especie de revisión más especial. Yo no soy experto en estas, que son las metanálisis. Y los metanálisis, lo que hacen es coger la revisión sistemática y ver qué dicen esas revisiones sistemáticas. Aquí veis un poco, en este universo que se veía en esos tres círculos, ¿vale? Veis un poco cuál es la relación o cuál es el alcance de cada uno de estos tipos de análisis. Veis que toda la revisión literaria es muchísimo más amplia, sistemática un poco más chiquitita y la metanálisis va dirigida exclusivamente al análisis sistemático, ¿vale? Simplemente recordaros este universo de los tres tipos de estudios que hay. Si os vais a alguno de los muchos artículos que hay hablando de revisión sistemática, vais a ver también que esta clasificación es mucho más amplia e incluso un poquito más compleja. Pero, bueno, aquí simplemente lo que queriera enmarcaros. También os recuerdo, por ejemplo, que en el caso del análisis sistemático tenemos lo que son los protocolos, por eso son análisis sistemáticos, porque ya está bastante estandarizado. Hoy he puesto aquí un enlace para los que no estéis familiarizados en la realización de análisis sistemático del protocolo Prisma, que ya lo explicaron nuestras compañeras de educación y que aquí en los diferentes cursos ya se ha visto varias veces, ¿vale? De cómo hay que hacer una revisión sistemática. Veis que la revisión sistemática es un problema que ha preocupado muchísimo a los investigadores, se han establecido bastante bien cuáles son los pasos que hay que seguir. Simplemente con que coger uno de estos protocolos, veis que están todos los pasos perfectamente establecidos, no tendréis problema a la hora de realizar este tipo de revisiones sistemáticas. He querido ilustrar también esta revisión con un caso real, por ejemplo, en este caso, en el caso de este trabajo científico, para que veáis un poco en qué consiste este tipo de revisión sistemática o revisión general. Un momento, aquí, ¿vale? Bueno, veis que normalmente todo este tipo de revisiones tienen un diagrama de flujo de trabajo y el diagrama de flujo casi siempre consiste en el mismo esquema. ¿Qué tema de investigación quiero investigar o sobre qué tema quiero hacer la revisión bibliográfica? Y es fundamental, tengo un tema de investigación, tengo que trasladarlo a un lenguaje, lo que llamamos nosotros en documentación a un lenguaje documental, o lo que hay más común, la ecuación de búsqueda, o como pone aquí en esta publicación, la frase de búsqueda. Es decir, tenemos que traducir nuestra pregunta de investigación a una serie de palabras clave que se unen por operadores booleanos. Bueno, tampoco nos vamos a atender mucho en esta fase de la ecuación de búsqueda, porque nos da para otro curso. Pero bueno, una vez traducido nuestro frente de investigación a una ecuación de búsqueda, tenemos que seleccionar las fuentes. Y fijaros que aquí, por ejemplo, un trabajo sobre ciencias de los deportes, he escogido SportDiQ, Web Knowledge, o sea, la Web of Science, TSEO, Dialnet y ProQuest. Seleccionáis las fuentes, lancéis vuestra búsqueda y cada fuente, como veis aquí, nos dará nuestros resultados que combinamos en una única base de datos, ¿vale? Y son las publicaciones que integran nuestra revisión. Claro, fijaros que aquí este autor tiene 54 publicaciones, porque el tema es súper concreto, pero imaginaos si tenemos 500 o 60 publicaciones, la cosa es bastante compleja. Y para llegar a ese numerito, esos 54 de publicaciones relevantes, necesitamos algún tipo de ayuda. Y aquí es donde entra en juego este software, ¿vale? Más cositas que os cuento de la introducción. Bueno, comentaros que, mira, para hacer revisiones, tanto análisis de la literatura, como para hacer análisis sistémico, como para hacer metaanálisis, hay diferentes tipos de software, ¿vale? Tenéis que un poco diferenciar diferentes tipos de software, porque cada uno tiene su especialización. Pues, pues, aquí, tipos de software, ya sabéis, existe el software de gestión de referencia bibliográfica, ¿vale? Tenéis Sotero, tenéis Mendeley, en fin, tenéis varios tipos de software de gestión de referencia bibliográfica, ¿vale? Que simplemente lo que hacéis es crear una biblioteca virtual con vuestras referencias y aprendéis a gestionarla. Vosotros podéis hacer perfectamente un análisis, una revisión con este tipo de software, porque os permite hacer anotaciones, os permite añadir etiquetas, en fin, os permite crear índices bastante, son bastante útiles para hacer revisiones. Lo que nos da una visión de la literatura general, ¿vale? También vimos que hay otro tipo de software ya más especializado, sobre todo para hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis, que es el software en vivo. Por ejemplo, este software de investigación cualitativa que hemos dado aquí muchísimas horas de este curso. También otros compañeros de educación nos han dado varias sesiones de varias horas de este curso. O sea, tenéis también los cursos colgados, los podéis ver y también se trata de este tema, ¿vale? Ya sabéis que os permite ya enlazar un artículo con otro, establecer relaciones entre artículos, os permiten anotar, etcétera. Y después existe el software que vamos a ver, software que se llama aquí de análisis cuantitativo estructural o software bibliométrico, ¿vale? He puesto aquí el ejemplo de Bob Viewer. Nosotros vamos a ver bibliométricos. Que es un software que dado a una colección de documentos relativamente grandes, este software lo que hace es dar una visión cuantitativa, una visión general de esos documentos. De manera que os hace, digamos, un preanálisis y vosotros tenéis esa visión general del campo y os ayudará muchísimo. Bueno, esto es un poco lo que quería contaros, porque yo digo que no era el objetivo centrarme demasiado en este tipo de aspectos. Pero esto es lo que quería contaros sobre las revisiones para repasar un poco los conceptos básicos. Vamos a entrar en el tema de bibliométric. Aquí os he puesto que tenemos un pequeño manual, ¿vale? Tenemos este pequeño manual que tengo por aquí. Aquí lo tengo, ¿vale? Es un manual muy básico, que lo tenemos para otros cursos. Y, bueno, aquí os quiero contar algunas cositas de este manual en esta primera parte, ¿vale? Pero antes de entrar en el manual, os quiero decir, mira, aquí, ¿cómo os puedo ayudar bibliométricos? Bueno, luego lo corrijo. ¿Cómo os puedo ayudar bibliométricos en vuestra tesis doctoral? En vuestra tesis doctoral o en la elaboración de un artículo de revisión en cualquiera de sus tipologías. ¿Vale? Bueno, he puesto aquí simplemente, como he comentado ya un par de veces, nos va a ayudar a identificar y explorar una literatura científica con técnicas objetivas. O sea, el objetivo es sacar una serie de indicadores que nos permita valorar objetivamente la información científica con la que estamos trabajando. Os he puesto aquí alguna referencia. Esta referencia está muy chula y os animo a que lo leáis con tranquilidad. Que, mirad, se llama mejorando una revisión sistemática con automotrización y bibliometría. Es decir, con técnica automática y con técnica bibliométrica. Es decir, cada una bibliografía, como he comentado, utilizar una serie de técnicas que nos relaje o nos permita quitar trabajos que no son relevantes, ver cuáles son los relevantes y, además, tener una visión general. Os recomiendo que le dé una visión detenida porque es bastante interesante y aquí combina muy bien todos los protocolos que se siguen en la revisión sistemática. Además, combina muy bien cómo puede ser utilizada la bibliometría en cada una de sus fases. Esa referencia os recomiendo que la leáis con tranquilidad. Bueno, aquí también os recomiendo que fijar este software, como he dicho aquí, os ayuda a familiarizar con la literatura científica y hacer ese estado de cuestión al first paper. Cuando hablo del first paper en la tesis doctoral, me refiero a que es muy interesante, cuando estáis trabajando o cuando estáis empezando con la tesis, que un primer artículo sea precisamente hacer un artículo de revisión sobre el tema. Se supone que cuando hacéis la tesis doctoral sois las primeras personas o los primeros investigadores e investigadoras que van a enfrentar un tema de investigación. Por tanto, no hay nada escrito sobre ese tema. Hay escrito, pero no sobre específicamente sobre la cuestión que habéis tratado vosotros. Por tanto, vais a ser los primeros expertos o los primeros investigadores que van a tener una visión de conjunto sobre un tema de investigación o sobre una pregunta de investigación. Entonces, en ese momento, en el que además tenéis que leer muchísimo y tenéis que revisar toda la literatura, en ese momento podéis hacer un estado de cuestión, un artículo relativo al estado de la cuestión sobre ese tema. Hacer una revisión y publicarlo como artículo científico. ¿Vale? Eso es a lo que me refiero, que os voy a ayudar a este software para ese first paper. Importante, este software no sustituye a la lectura de los documentos. El software te da una visión general de lo que ocurre con esos documentos, de los actores, de la estructura. Pero, evidentemente, los documentos los tenéis que seguir leyendo y, evidentemente, como pongo un poquito, como pongo abajo, tenéis que utilizar este software con otro tipo de, complementariamente con otro software como Sotero, donde vosotros si vais haciendo la anotación específica de lo que ocurre con vuestra literatura. Literatura. ¿Vale? Hoy, pues, aquí que, en definitiva, o en mi opinión, el bibliometría lo que va a ayudar es a responder las cuestiones básicas o las preguntas básicas que debe responder una revisión en cualquiera de sus tipologías. Por ejemplo, estas son las preguntas básicas. Cuando se hace una revisión bibliográfica, estas son las preguntas básicas que tendría que responder esa revisión. ¿Cuáles son las teorías, conceptos y ideas claves? ¿Cuál es el campo epistemológico y ideológico de la disciplina? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las principales controversias? ¿Cuál es el origen del tema? ¿Cuál es la estructura y cómo se organiza el conocimiento sobre ese tema? ¿Cuáles son las cuestiones y problemas que se han investigado? Todas esas cuestiones, todas estas que estáis viendo aquí, todas estas preguntas a las que la revisión debería responder, las podéis responder, podéis tener una visión general muy aproximada y muy precisa gracias a este software bibliometrics. Aquí no lo pone, pero otra pregunta que habría que incluir es ¿cuáles son los actores? Es decir, ¿cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son las revistas que forman parte de ese frente de investigación o de esa cuestión que estamos revisando? Os he puesto aquí también para que tengáis material de lectura, todos aquellos que queréis profundizar, os he puesto aquí el enlace a la fuente de la imagen, que se llama Utilidad y Tipos de Revisión de la Literatura, que es un artículo muy básico que os puede ayudar también a introducir y a seguir profundizando en el tema. Vale, bueno, entonces el bibliometrics más o menos ya sabía en qué os puede ayudar, puede ayudar perfectamente a resolver todas esas preguntas de una revisión. Y vamos a pasar un poco, os voy a explicar a nivel general el software, ¿vale? Un poco las características básicas, un poquito por encima, no me voy a extender demasiado, porque quiero a continuación ver estos dos puntos, introducción y primeros pasos, ¿vale? Y voy a ver un poco las fuentes que podemos utilizar y después me voy a centrar directamente para hacer la cosa un poco más didáctica, me voy a centrar directamente en un caso práctico. Que vamos a ver aquí en el ordenador, ¿vale? Voy a cargar los datos, voy a hacer la búsqueda en Guadalajara, la voy a descargar, la voy a cargar en bibliometrics, ¿vale? Y aquí vamos a seguir este caso práctico. Vamos a dejar esto por aquí. Y, vale, perfecto. Entonces, como comentaba, en este manual os he encontrado un poco las cuestiones básicas de bibliometrics y simplemente aquí comentar algunas cositas. Bueno, os puedo decir que en bibliometría tenemos muchísimos software bibliométricos de diferentes características, pero en los últimos años, o sí, en los últimos años, en los últimos cinco años se ha impuesto este software que se llama bibliometrics. Tiene una característica fundamental que ya sabéis que también son unos temas que hemos tratado mucho y yo sigo publicando y es que está programado en R. Ya sabéis también que todo lo que es este programa actualmente en R, al ser un sistema muy colaborativo que va por paquetes y hay cientos de personas desarrollando esos paquetes, todo lo que sea software generoso tiene garantía de futuro porque normalmente hay muchos desarrolladores en el mundo mundial que van mejorando y haciendo diversas paquetes de software. La comunidad bibliométrica puede decir que adopta este software como estándar o al menos como uno de los software más interesantes y lo estamos utilizando bastante. Importante, no os asustéis, vale, ya, ya, yo sé que cuando decimos la palabra R, aquí muchas veces en el foro, no, no, yo sigo publicando, no asustamos un poco. El primero yo, porque ya sabéis que no soy experto en el tema, pero ya sabéis que hay una cosa en R que se llama Biblio Shiny y que permite, que permiten hacer aplicaciones con un interfaz. Por tanto, aunque no sepa IR, o gracias a este Biblio Shiny os va a crear un interfaz automáticamente para que podáis utilizar el software, aunque no sepa IR y va a permitir trabajar, aunque no tengáis muchos conocimientos de este lenguaje de programación, vale. Bueno, eso es un poco lo que quería comentar, que está hecho en R, vale, que no os tenéis que asustar porque aquí lo vamos a ver con su aplicación Biblio Shiny. También quería darle aquí un pequeño homenaje, estos son los creadores del software que es Massimo Arias y Corrado Cuburrullo, que son investigadores de Nápoles, son los que han desarrollado este software y tuvimos la suerte de tenerlo aquí en un seminario en Granada que organizó Fernanda Escano y la Facultad de Educación y son una gente súper simpática y súper colaborativa en esto de la ciencia. Ya habéis visto que te han tenido la generosidad de desarrollar el software y ponerlo a disposición. Y bueno, ellos son los creadores de este software. Aquí he puesto también que este software tiene una página web propia, aquí la tenéis, vale. Ahí tenéis el enlace, el manual que se llama bibliometrics.org, donde podéis encontrar muchísimo material didáctico y muchísima información sobre cómo manejar este software, vale. La página web, veis que tenéis aquí todo tipo de material didáctico, documentos, tutoriales, toda la zona de descarga. O sea, que lo tenéis todo ahí perfectamente explicado. Yo lo que estoy haciendo simplemente es apuntar algunas cositas, pero no nos vamos a detener, como os digo, porque si no estaremos todo el día. Vale, tenéis que dar un vistazo a los web detenidos porque vais a encontrar muchísimas cosas de utilidad. Bueno, acá es lo que hace, os voy a comentar un poquito, que hace bibliometrics, tampoco voy a detener porque es como realmente como trabaja en tiempo real. Vale, nos permite, fijaros, bibliometrics nos permite hacer de una colección de documentos que hemos descargado de una base de datos, diferentes tipos de análisis. Es decir, qué análisis nos permite analizar fuentes, es decir, dónde están publicados los artículos, sobre todo revistas científicas, nos permite identificar autores y nos permite hacer análisis también de los documentos específicos, ¿vale? Y de identificar documentos altamente citados, hacer redes de cositación, etc. Tiene niveles de análisis, que son esos tres niveles de análisis, pero también tiene niveles estructurales. Los niveles estructurales están muy chulos porque nos permiten sacar la estructura que hay debajo de esos documentos, de tal manera diferente, una estructura conceptual a partir de los términos, ¿vale? La estructura intelectual a partir de las relaciones que se establecen entre los actores y una estructura social a partir de la colaboración científica. Estos son los dos tipos de análisis principales, análisis de, digamos, de actor y después análisis de carácter estructural. Todo esto lo vamos a ver ahora más tranquilamente. Y, por supuesto, calcula cientos de indicadores, ¿vale? Dale un vistazo y calcula muchísimos indicadores. Fijaros, otra cosa que os quiero comentar. Aquí os he puesto en este manual, ¿vale? Cómo instalar Biblio Shiny. Ya he comentado que la instalación es bastante fácil. Tenemos que hacer varias descargas, pero aquí lo tenéis todo pasito a paso. No os podéis equivocar. Entonces, con eso, cuando hemos hecho algún curso, siempre hay algún error. Si tenéis algún error, ya sabéis que siempre estamos ahí en el grupito de Telegram. Nos preguntáis quién es ya que tiene problemas para instalarlo. Y ahí intentamos resolver la cuestión. ¿Vale? El caso simplemente es que tenemos que instalar R, ¿vale? Tenemos que instalar R en su última versión. Os he puesto aquí el enlace. Tenéis que instalar también. Bueno, aquí veis que tenéis que utilizar esta opción. Instalar R for the first time. A continuación, os tenéis que instalar RStudio, ¿vale? Por tanto, tenéis que instalar R, tenéis que instalar RStudio. Y una vez que tenéis RStudio, ya sabéis que en R os tenéis que instalar lo que llaman los paquetes, ¿vale? Os aparecerá una consolita como esta cuando tengáis RStudio, cuando lo arranquéis. Y tendréis que instalar unos paquetes. Los paquetes son muy fáciles de instalar porque simplemente consiste en la consola de comandos en poner, instalar el paquete de bibliometría y una vez que tenéis que instalar el paquete de bibliometría, lo único que tenemos que hacer ya es, veis aquí la consolita, ¿vale? Vais a encontrar cuando pongáis en marcha RStudio que tenéis esta consola, ¿vale? En esta zona superior escribid los comandos que os he indicado y no deberéis tener problemas. Ahí tenéis los dos comandos. Library, la biblioteca de bibliometrics y bibliosigny. Por tanto, estos dos comandos es lo único que tenéis que escribir en R. O sea, que tampoco es mucho, ¿vale? Para poner esos valores en marcha, ¿vale? Por tanto, instalamos R, instalamos RStudio, pongo los dos comandos, los ejecuto y no deberíamos tener ningún problema. Y ahora, como pongo aquí, ya podemos empezar a trabajar. Una última cuestión sobre este manual que me gustaría comentar. Claro, aquí fijaros, esto es fundamental que lo veamos. ¡Ay, ya me he ido para atrás, perdón! Aquí, es fundamental que lo veamos, fijaros. ¿Esto qué es? Estas son las fuentes. Evidentemente, bibliometrics no trabaja con todas las bases de datos bibliográficas, pero sí trabaja con las bases de datos principales. Trabaja con Web of Science, ¿vale? Que deberéis conocerlo ya todos. Con Scopus, con Dimension. Estas son las tres grandes bases de datos bibliográficas de carácter multidisciplinar. Pero vamos, Dimension y Scopus, por ejemplo, tienen una cobertura fantástica de la literatura científica. Web of Science, ya sabéis que es más reducida, pero es más selectiva. Y es una selección de la mejor literatura mundial. Pero con cualquiera de las bases de datos podéis hacer un análisis sistemático o un análisis general de una bibliografía. Y después tenéis también algunas bases de datos especializadas. La más conocida de las dos, pues tenéis aquí Padme, que ya sabéis que es la gran base de datos biomédica. De todas esas fuentes podéis hacer análisis con bibliometrics. Dos cuestiones fundamentales. Sabemos la fuente de información, pero ya sabéis que cuando estamos en una fuente de información tenemos que hacer descarga de los datos. Eso implica que tenéis que conocer los formatos de descarga. ¿Vale? Porque en un momento dado tenéis que descargar esos datos de la base de datos e introducirlos en bibliometrics. Entonces, fijaros que Web of Science tiene tres formatos con los que podemos descargarlos. E introducirlos en bibliometrics, que es BigTest, PlainTest y el formato Node. En Scope podemos trabajar con BigTest con un CCV. En Dimension con un formato especial que, bueno, que se llama Bibliometrics Mapping, que es también un CCV. Un formato Excel. Y en PadMap, ¿vale? Aquí también podéis trabajar con los TXT. Por tanto, cuando estoy en la base de datos, tengo que estar muy atento a qué tipo de datos descargo. Porque habrás muchas veces, os veréis que hay muchas zonas de descarga y no todas ellas son compatibles con el software. Aquí tenéis las que son compatibles. Las bases de datos con las que trabajáis y aquí las extensiones compatibles. Eso tenéis que estar atentos porque os puede dar errores de carga. Os he puesto aquí, ya para que lo veáis tranquilamente en casa, algunos ejemplos de los diferentes formatos. Es importante que les dé un vistazo para diferenciar un poco los diferentes formatos en que puede tratarse la información científica. Vale, y he puesto aquí también, por si os perdéis, ¿vale? Cómo se exportan los datos. Nosotros en el caso práctico vamos a ver cómo se exportan desde WebScience. Pero bueno, aquí tenéis, pues, puesto cómo se exportan desde WebScience. Tenéis un ejemplo, ¿vale? Y también tenéis un ejemplito de Scope. Cómo se exportan los datos desde Scope. Vale, ahí tenéis un poco todas las acciones que tenéis que hacer y cómo las exportáis y las cargáis en WebScience. Bueno, esto es un poco lo que quiero que hagamos del manual y ya vamos a pasarlo a la parte más práctica. No sé si tenéis alguna duda por ahí. Si tenéis alguna duda la hacemos porque vamos a pasar ya a la parte más práctica. Vale, bueno, ya hay cositas de la instalación. No nos vamos a entretener ahora, ¿vale? Esas cosillas las resolvamos si queréis por el Telegram o si está bueno, se pone también que le dé un vistazo. Bueno, está bueno, se puede respondiendo. Vale. Bueno, entonces voy a pasar directamente al caso práctico y después, si queréis, ya al final, como hacemos siempre, echamos un ratito de charla. Bueno, he puesto aquí un caso práctico real en todos sus pasos. ¿Vale? Desde el principio. Yo me he puesto aquí el ejemplo que siempre pongo en estos cursos, que quiero revisar la literatura científica internacional más reciente sobre el tema de las métricas, que es el tema que yo me dedico. Uno de los frentes de investigación a los que yo me dedico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí he definido. Ya sabéis, hemos dicho que cuando hacemos una revisión hay que empezar a definir cositas. Si vamos a una revisión, en este caso, de la literatura científica internacional, yo voy a escoger Web of Science Core Collection. ¿Vale? Que hay esta base de datos que tengo aquí. Bueno, esta vez ya lo hemos visto también en varios cursos, esta base de datos. ¿Vale? Y la he visitado en muchos cursos. Pero esta base de datos, si sois investigadores, ahora tenéis que apoyar de arriba abajo. Lo tenéis que conocer muy bien. Porque es la base de datos donde está la literatura científica la mejor. ¿Vale? Porque es una base de datos muy selectiva, que eso lo interesa a lo mejor a revistas. Y además tiene muchísima información, muchísimos metadatos que nos permite hacer búsquedas bastante avanzadas. Bueno, vale. Bueno, pues tengo seleccionada la base de datos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí he puesto aquí que hay que definir bien los parámetros de búsqueda. He puesto palabras, qué vamos a utilizar para buscar el tema, qué base de datos, qué índice vamos a utilizar, qué periodo cronológico. Yo en este caso, evidentemente, como no tenemos mucho tiempo, he cogido un tema bastante fácil y he cogido el tema de la almétrica. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Voy a poner, voy a buscar sobre la almétrica. El tema de la almétrica es una palabra tan... define también el Frente de Investigación. Y todos los artículos que van a sobre la almétrica tienen que incluir la palabra almétrica por casi una única palabra. Ya tengo la ecuación de búsqueda. Voy a seguir definiendo un poco mi ecuación de búsqueda porque he dicho que he creado de la literatura reciente. ¿Vale? Pues voy a escoger los últimos cinco años. Y fijaros, cuando estamos en WebOzayan, ¿vale? Vamos a buscar aquí en WebOzayan. Tener en cuenta siempre esto. La WebOzayan tiene un saco de índices de citas. Tiene todos los índices de citas. ¿Vale? Yo me voy a centrar en las bases de datos principales de WebOzayan. ¿Veis que está aquí? Conference, libros. ¿Vale? Pero yo me quiero centrar en estas tres índices de citas que ya sabéis que son los principales de WebOzayan y donde están las mejores revistas científicas. Por tanto, mi búsqueda va a ser bastante selectiva. Los artículos publicados, las mejores revistas científicas del mundo que han publicado sobre Almetria en los últimos cinco años. ¿Vale? Creo que esta es la búsqueda que tengo aquí. La tengo aquí. Esta es mi búsqueda. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ejecutar la búsqueda. ¿Vale? A ver qué pasa. Y me salen 429 trabajos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tengo... Fijaros, si yo, como investigador, tengo que afrontar aquí la lectura de estos 429 trabajos, en fin, es bastante complejo. Precisamente el software binométrico que va a ser con estos 429 trabajos es un mapeo y una identificación de las principales características de los mismos. Como, ojo, fijaros que aquí ya podemos incluso ver un poco cómo se configura el tema, en qué año se está publicando, en qué áreas científicas, qué tipologías documentales, o incluso información bastante útil, como qué autores son los que más publican sobre el tema. Outdoor, aquí tenemos los autores. O incluso nos permite ver aquí cuáles son las revistas que más están publicando. ¿Vale? Una información que también vamos a tener en bibliometría. Bueno, pero el análisis, el análisis o los preanálisis que se hacen para conocer un tema, precisamente, estas opciones son las que nos permiten tener esa visión general. Este sería un preanálisis muy básico, pero ya fijaros, me da información bastante buena. Bueno, no me quiero detener aquí en Web of Science, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez que tengo definida la búsqueda, tengo 429 registros, tenemos que exportar. ¿Vale? Hemos dicho que aquí, bueno, bueno, aquí estamos, descargo mi registro. ¿Vale? Estamos en la fase de descarga, ya hemos identificado un total de 429 registros. Es importante siempre, cuando hacéis revisiones, que guardéis esta búsqueda, como he hecho yo, ¿vale? Esta búsqueda os la lleváis y os la guardáis. Porque si en el futuro tenéis que intentar volver a reproducirla, aquí tenéis todos los datos que has generado. Bueno, aquí veis que hemos buscado en Topic, el time span, el tiempo que hemos utilizado, los índices de cita, ¿vale? Pero bueno, muchas veces aquí he utilizado una palabra, pero si estamos 10 o 15, es importante que guardéis siempre esta búsqueda por sí. A los días tenéis que volver a reproducirla, que la vais de la manera exacta. Ya sabéis también que podéis guardarla aquí, ¿eh? ¿Sabéis? Si estáis logueados en esta zona y tenéis con vuestro usuario, podéis guardar la búsqueda y después volver a recuperarla. Son cosas que os ayudan después un poco a que las revisiones sean íntegras y no buscáis un día una cosa y al día siguiente buscáis una cosita diferente. Porque una palabra te puede variar muchísimo los resultados. O un operador booleano de horas, te puede variar muchísimo. Bueno, tenemos la búsqueda y queremos descargar. Yo he puesto aquí que para la descarga voy a utilizar esta opción, de The Web of Science, ¿vale? Seleccionamos exportar y seleccionamos other file format, ¿vale? Vamos a darle other file format y os sale este menú. Fijaros, en este menú he puesto aquí la acción que tenéis que coger. Tenéis que darle full record and site reference in plain text, ¿vale? Nos venimos aquí. Full record and site reference. Esto es interesante porque el software va a utilizar esta referencia para sacar algunos indicadores. Por tanto, podemos coger full record. Pero si cogemos full record, perderemos alguna de las utilidades que nos da Bibliometrics, ¿vale? Vale. Y hemos dicho que plain text. Bueno, pues, fijaros, ahí tenéis perfectamente la delimitada, las opciones que tenéis que utilizar para meter estos datos en nuestro Bibliometrics. Bueno, pues, vamos a exportarlo. Le hemos dicho record 1 del 429. Fijaros, importante. No más de 500 registros por descarga. Vale, esto implica que si nuestra búsqueda tiene más de 500 registros, tendremos que decirle, descárgame el 1 al 500 y descárgame del 501 al 750. Imaginaros que hay 750 trabajos. Vale, tendremos que hacerlo en dos fases la descarga y después hacer una combinación de los dos ficheritos. ¿Vale? Yo también creo que está en el manual explicado. Vale, vamos a darle ya está todo. Sí, exportamos. A ver. Exporto y voy a poner aquí al Metrix. ¿Vale? Y lo voy a guardar en el escritorio. Ahí. Ya lo tengo descargado. Por tanto, habéis visto que es bastante fácil. Este proceso, ¿vale? Es similar a todas las bases de datos. Por eso solamente tenía en WebSign. ¿Vale? Definimos el tema, definimos la búsqueda, seleccionamos la base de datos, lanzamos la búsqueda, descargamos los datos y creamos un ficherito que es lo que se introduce en Bibliometrics. Pues bueno, pues llevamos todo, ¿cuánto llevamos? Llevamos media hora, casi 40 minutos hablando de Bibliometrics y todavía no lo hemos visto. Vamos a empezar a verlo. ¿Vale? Ahora hay que cargar los datos. Para cargar los datos, he puesto aquí que, bueno, he puesto aquí que en el manual tenéis toda la información. Y bueno, ejecutamos RStudio, que yo lo tengo por aquí. ¿Vale? Veis que he puesto aquí mis comanditos. Es lo único que tenéis que hacer, ejecutar estas comandas importantes, que instale ahí el paquete. ¿Vale? Que la tenéis el comando por ahí, install library. Y ya simplemente, una vez que la tenéis instalado, tendré que ejecutarlo. Y una vez ejecutado, ya le decís que abra BiblioSigny. Vamos a darle. Y fijaros. Ahí lo tenemos. Ahí he visto que he lanzado y se me ha abierto este interfaz. ¿Dónde se me ha abierto el interfaz? Se me ha abierto. Ojo. Fijaros que se abre BiblioSigny, esta interfaz de Bibliometrics. Y para la gente que no sabemos R, fijaros, se nos abre. ¿Dónde? En una pestaña del navegador. ¿Vale? En una pestaña del navegador se nos abre. O sea, ya lo tenemos ahí abierto. Estupendo. Pues, fijaros. Voy a poner el guioncito para no perderme por aquí mucho. Vamos a empezar a cargar, filtrar y tener una visión general. Perfecto. Vamos a cargar los datos. Para cargar los datos, muy fácil. Data. Aquí. Importar. No va a ir bien, ¿no? Importamos. Vale, y fijaros. A la hora de importar, se nos va a generar un menú en la zona izquierda. ¿Vale? Y aquí nos va a indicar uno. ¿Qué queremos importar? Si hemos descargado un fichero de la base de datos, siempre raw file. ¿Vale? Y después seleccionamos la base de datos. Aquí están todas las bases de datos que yo referencié antes. WebSign, Scopus, Dimension, Padmeco. ¿De dónde voy a descargar? De WebSign. Divino. Pues, selecciono WebSign. ¿Qué formato es descargado? WebSign tiene tres formatos. Yo descargué en Plaintext. Para Plaintext. Perfecto. ¿Veis que es muy fácil? Si habéis seguido todas las programas de utilización, ya tenéis esto anotado, no tendréis ningún problema. Le doy a Browse. Y aquí selecciono mi fichero. Veamos que rápido. Carga completada. Y le digo a empezar. Perfecto. Perfecto. Mirad. ¿Habéis visto qué rápida es? Me ha dicho. Importante. Me dice, conversion result, number of documents. Aquí lo tenéis. 429. Vale. Vale. 429 documentos. Que eran los 429 que tengo de WebSign. Perfecto. Se me han cargado todos. Y de hecho, fijaros. Aquí la base de datos, ¿vale? La Bibliometrics me da un preview de los documentos. Aquí los tenéis. Mirad. Qué maravilla. Los coge y los convierte con sus columnitas. Está todo bien. Erdoi, Enderdoi. La autora, la afiliación. Vale. El Astra está por ahí también. Aquí lo tenéis. Corresponding AUSA. Perfecto. Todo bien encajadito. ¿Vale? Vale. Parece que todo ha ido perfectamente. Bueno, lo podemos aportar después por si queremos unificar. Pero bueno, en esto no vamos a entrar porque si no, no vamos a enredar. Vale. Ahí tenemos esa preview. Fijaros. Estos 429 documentos son con los que vamos a trabajar. Pero ahora tenemos dos opciones interesantes. A ver si me salto algo. No. Perfecto, ¿no? Esto va perfecto. Entonces, dos opciones interesantes antes de empezar a trabajar de manera seria. La primera. Mira, mira, tenemos la opción de filtro. La opción de filtro está bastante chula. ¿Por qué? Porque la opción de filtro. Ahora tenemos 429 documentos. Pero imaginaros que yo digo, mira, tengo 3.000 documentos. ¿Vale? Porque imagínate, estoy buscando como el ejemplo que había antes por ahí. Tratamiento del cáncer y te pueden salir perfectamente 3.000 documentos. ¿Vale? En ocasiones es bueno hacer filtro. ¿Cómo? Quedándome con los documentos. Más recientes. ¿Vale? Hago un filtro temporal. Y en vez de 499 me quedo con 255. O bien, este me gusta más. Me quedo con documentos que hayan recibido un cierto número de citas. Cuando tenemos un número de citas nos indica que ese documento ha sido leído referenciado mucho en la literatura científica. Por tanto, a mayor número de citas, mayor utilidad ha tenido para otros compañeros. A mayor utilidad también tendrá esa utilidad también, será este problema de nosotros. Es decir, también será muy útil para nosotros aquellos que son más citados. Porque son los documentos más importantes de nuestra colección. Pero fijaros, si hacemos así, le digo, voy a quedarme solo con los que hayan recibido al menos 5 citas. ¿Vale? Pues fijaros, me quedo con 186 documentos con los que han recibido al menos 5 citas. Y me quito con los que han recibido pocas citas. O me quedo solo, por ejemplo, con la tipología ártico. Tened en cuenta, fundamental. Mirad, esto es fundamental. Si yo hago un filtro, hago un filtro, veis que tengo 186 documentos. Si yo hago un filtro, cuando yo utilice estas opciones, los análisis se harán sobre este filtro, sobre estos 186. ¿Vale? Entonces, si hay un filtro que sepáis que todo lo que se te queda en el filtro, todos los documentos que se quedan en ese filtro son los que analizaremos después. ¿Vale? A mí me ha pasado alguna vez que he cargado los documentos, me he puesto a hacer el filtro y después me he puesto a trabajar sin quitar el filtro. Y he trabajado sin quitar el filtro y no me valía porque yo quería haber trabajado con todo. ¿Vale? Entonces, cuando había un filtro, tenedlo claro, que voy a trabajar con los parámetros de ese filtro. Vamos a quitar el filtro. Vamos a quedar con... He perdido por ahí. Bueno, fijaros. Se me han quedado por ahí 410, ¿por qué? Bueno, se me han quedado 410, ¿vale? Bueno, no sé qué le ha pasado en el filtro, que se me han quedado 410, pero me vale. Otra cuestión importante antes de empezar es esta parte de dataset. Esa parte se llama... Esta opción. Fijaros, esta parte se llama dataset, ¿vale? Porque nos va a dar una información básica, pero fijaros, nos va a dar una información fantástica de las características principales, las características cuantitativas de este dataset. Vamos a dar la main information y fijaros. Vale, aquí está trabajando, fijaros. Aquí ya tenemos las primeras visiones generales de nuestra colección de documentos. Vale, normalmente antes de empezar a analizar, pues, digamos lo que hace es leer las diferentes opciones que nos da el filtro de dataset. Pues, fijaros, tenemos aquí... Tenemos que el tiempo cronológico del periodo de 2016-2020, ¿vale? Tenemos que en esta colección participan o hay 154, en este caso, revistas científicas, 400 de documentos. Recordad que se ha quedado así del filtro. Una con nueve citas por documento, ¿vale? Aquí tenéis también las tipologías documentales, 315 articles. Esto es interesante porque a lo mejor si queremos hacer la revisión sistemática o estamos haciendo la revisión, habría que remover algunos documentos porque, por ejemplo, los meeting abstracts no me son relevantes. O los biográficos al ítem tampoco. O los book reviews tampoco, ¿vale? Normalmente, cuando una revisión biográfica me interesa esto y me interesa esto. Y el article, ¿vale? Artículos y revisiones, que serían en torno a 360 documentos, ¿vale? Bueno, yo los voy a dejar para no complicarnos la vida. Pero informaros simplemente que normalmente estos documentos, estas tipologías, son las que me interesan. Artículos y revisiones. Realmente aquí no voy a encontrar información demasiado relevante. En las letras, a lo mejor, si las queréis dejar también, suele haber algunas cosas interesantes. Pero bueno, es una forma, fijaros, de ir reduciendo nuestra colección. Quitar las tipologías documentales que no son relevantes en términos de investigación. Aquí tenéis también algunas características sobre el contenido de los documentos. Por ejemplo, cuántas que hay, cuántos autores, etc. Y algunos también, esto está interesante también, de colaboración científica. ¿Qué colaboración científica hay en esos documentos? ¿Vale? Bueno, esos son los datos que nos dan la parte de dataset. Digamos que no hace un análisis introductorio. Aquí podéis ver también algunos datos de la evolución de... Voy a ver esto más chiquitillo. De la evolución, por ejemplo, del campo. Como hemos escogido pocos años, pues tampoco se ve mucho. Vemos ahí la evolución, la media de citas por documento. O aquí el street field plot, este también, que nos da también alguna información. Como digo, bueno, este está chulo, este gráfico, ¿vale? Que ya podría analizar, en este gráfico ya podría analizar un poco las características principales de la literatura, ¿vale? Ves que se llama gráfico de tres campos. Porque en cada una de estas columnas podría establecer un campo. Establece relaciones. Por ejemplo, en este caso, está seleccionando una referencia bibliográfica. Aquí está seleccionado un autor, ¿vale? Y aquí está seleccionado un tema. Y te establece relaciones, ¿vale? Ves aquí, my statewide. Está en todos esos papers. Y además está en todos los temas que se... En todos los temas de la parte derecha. ¿Vale? Aquí podéis poner, por ejemplo, otras cosas, otras cuestiones. Por ejemplo, poner aquí las keywords. Voy a poner aquí keywords. Voy a poner aquí... Bueno, en fin, podéis ir jugueteando un poco, ¿vale? Tienes que tener cuidado porque no siempre funcionan las opciones o tenéis que parametrizarlas, ¿vale? A mí la verdad que este análisis no me parece muy confuso. Pero bueno, habéis visto que hemos puesto temas en este caso. Y estos temas, fijaros, que están sacadas las palabras clave. Nos dicen, estos temas, ¿qué países lo están desarrollando y qué autores? Fijaros, pues, Almetri en España... Bueno, ahí lo veis un poco. Ahí es cómo se va comunicando. ¿Vale? Bueno, está chulo, si queréis, de esa visión general. Pero claro, yo lo veo que este tipo de gráficos con tantas líneas... Que podéis reducir, si queréis, ¿eh? Aquí tenéis todo la parametrización. Ahí he visto que está súper chulo el software. Porque el software lo que hace realmente es que el programa por nosotros. Todas las opciones de R. Esto en R tendrías que escribirle un código. ¿Veis? Todos estos parámetros. Y aquí lo que te hace es un interfaz. ¿Vale? Para no tener que programar en R. Bueno, ahí tenéis ese gráfico que está chulo, ¿vale? Lo podéis utilizar si queréis. Para esa visión general o incluso para un análisis más avanzado. Vamos a pasar ahora ya a ver el análisis más serio. Yo he dividido, he dividido aquí los análisis en las dos, en las dos que no... ¿Os acordáis de esas que poníamos? Visto que poníamos en nuestro manual que hay dos tipos de análisis. Los de autores, fuentes y documentos y los análisis de estructura. He dividido en esos dos bloques para que sigamos el mismo guión o el mismo marco de trabajo. Vamos a ver. O he puesto aquí. Mira, he dicho que esto es un curso especializado de bibliometría y estamos hablando de un curso de revisión sistemática. Entonces, fijaros, esto tiene muchísimas opciones, ¿eh? ¿Vale? Fijaros todas las opciones que hay, todos los tipos de análisis que hay. Yo he intentado, el objetivo que he tenido es un poco seleccionar de todas esas opciones que hay, cuáles son las que creo que son interesantes para un análisis, para una revisión literaria, para una revisión de la literatura científica genérica o para un análisis sistemático. ¿Vale? No quiero hacer un repaso en todas las opciones de bibliometría. Quiero ser, en ese entonces, simplemente en aquellas que os pueden ser útiles. Mirad. O he puesto aquí, en primer lugar, vamos a empezar, evidentemente, con el honor de pestañas, para no confundirnos. Vamos a empezar con Sourcit. Sourcit. O he puesto aquí, ¿qué os puede ser de utilidad? Conocer las fuentes que publican sobre, las fuentes principales de nuestro conjunto de publicaciones. Y aquí he puesto que me interesa Sourcit Impact en su vista de Table. ¿Vale? Me voy a Sourcit Impact. Sourcit Impact. Sourcit Impact. Aquí lo tenéis. No quiere decir que todo el resto de opciones no sea necesario o no sea interesante para vosotros, que lo son. Pero he puesto las que son muy interesantes. Bueno, aquí tenéis Sourcit Impact. No pasa nada. Le damos a aplicar y se nos genera. ¿Vale? Y nos dice cuáles son las principales. En este caso, como yo he buscado en Web of Science, he buscado el índice de citas de revistas, para eso no va a aparecer en revista. ¿Vale? ¿Cuáles son las fuentes principales? ¿Cuáles son las revistas principales que están publicando sobre el tema de la armétrica? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Bueno, esta información, que la podéis sacar en Web of Science directamente, tampoco es muy interesante. Pero fijaros, hay una tabla aquí que está chulísima. ¿Vale? Aquí aparece ya la revista que más publica, algún indicador de impacto, como el índice CH, algunas de sus variaciones, como el G o el M Index, y las veces que han sido citadas. Esto ya es interesante, porque ya me está diciendo qué revista científica es la que más publica y además la que está teniendo mayor impacto. Este NP, el Number of Publication, ¿Vale? Que esta revista, 100 metros, es la que ha publicado 104 documentos. Le sigue el John Informatrix y le sigue el HACIP. ¿Vale? Ahí tenéis, bueno, aquí el core de mi área o el core de armétrica serían estas. ¿Vale? Esas son las revistas que más están publicando sobre armétrica. ¿Vale? Aquí tenéis muy bien definido el impacto y el año que publican el primer artículo. Una cosa que os quiero comentar aquí de armétrica. Voy a ver que por aquí había alguien que se quiere meter. ¿Vale? Unas cosas que os quería comentar de armétrica. De armétrica. Fijaros, otra cosa que a mí me encanta de armétrica es la generosidad. Cuando lo que hemos trabajado con software biométrico en el mundo viejo uno, una de las cosas más difíciles que había era sacar la información de un sitio y trasladarla a otro sitio. Fijaros que aquí los compañeros de la Universidad de Nápoles sí nos han hecho o nos han permitido sacar la información de varias formas. Podemos copiar los datos al clipboard y pegarlos directamente. Podemos sacar un CSV directamente que podemos abrir después en un Excel. Bueno, aquí la va y simplemente está mal abierto. Pero bueno, si la abrí aquí desde datos se abrirá correctamente. ¿Vale? Creo que lo he cerrado. Me cago la leche. Perdón, he cerrado todo. Bueno, ya he visto que... Vamos a tirar un accidente. Vamos a tirar un accidente. Gracias. 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 Bueno, así vemos un poco otra vez, había cargado otra vez el archivo, ¿vale? Ya cuando se va a ver vídeos, que los cortamos, cortamos esta parte. Entonces, bueno, veis aquí, webosallen, importar, tal, tal, y almetry, aquí lo tenemos. Bueno, menos más que nos cuesta ponerlo en marcha. Aquí lo tenemos. Vale, y creo que estaba explicando, Sourcy, aquí, y os había dicho este, Sourcy, vale. Aplicar. Bueno, lo que os comentaba, simplemente creo que os estaba explicando aquí en Table que una de las cosas principales o de las pastas que me gusta es que se puede sacar muy bien la información de este software. Bueno, yo he visto que se había exportado a CSV, lo podía exportar también a Excel, lo podía exportar también como un PDF. Por tanto, es importante porque todos estos datos los voy a poder integrar muy bien en... No voy a tener problema para sacarlo. Vale, fijaros que es chulo, ya podéis sacar incluso el PDF directamente o imprimirlo. Bueno, puede ser sobre las fuentes o cuáles son las revistas que más publican sobre el tema, tenéis esa opción. Bueno, todo bien, ¿no? Sí, ¿no? Se me ve y se me escucha, ¿no? Aquí me he quedado por aquí, por aquí. Vale. Vamos a pasar a la segunda opción. Habíamos visto fuente aquí. Autores, ¿vale? Aquí tenéis la parte de autores. Os he puesto aquí que en autores, claro, los autores son los que producen los documentos. Es fundamental. Yo siempre digo que es fundamental, que lo más básico para afrontar un campo de investigación es saber quiénes son los autores principales y los principales investigadores que están publicando en ese frente de investigación. Normalmente va a suceder lo que sucede, porque aquí es que aplicamos una ley de pared y normalmente son pocos autores, o cuatro, cinco, ocho, siete, un número muy concreto de autores los que publican la mayor parte de los documentos. Muy citados los documentos relevantes sobre un frente de investigación. Por tanto, es muy importante que sepáis quiénes son los principales autores o actores de un frente de investigación. Por eso he puesto aquí que de autores, de esta opción me interesan prácticamente todo lo que me dicen. Aquí tenemos autores, me interesa todo. Vale, fijaros, aquí si le damos la opción quiénes son los autores más relevantes. O sea, ya te aparece aquí. Vale, aquí de entrada, ya sé que el tipo este, Borman, con 26 documentos, no, está igual, con 26 documentos, uno de los autores más relevantes. Borman tiene 22, aquí Honschild tiene 18, Costa, en fin, veis aquí que son la gente que está más activa en este frente de investigación, como siempre también lo podéis ver en tablas. Bueno, fijaros, hay una cosa muy interesante también que nos dice el sistema, es cuántos artículos tiene, si yo divido por el número de autores. A pesar, fijaros, de que hay, por ejemplo, aquí tenemos al Juan Ani, que tiene nueve documentos, y a Gorray, que tiene nueve. Fijaros que Juan tiene fraccionados, Juan Gorray, este autor, tiene 3,6 fraccionados y 1,5, el autor de... Pero eso quiere decir que este señor tiene muchísimas más coautorías, ¿vale? Si dividimos los trabajos entre las coautorías, le salió una cifra mucho más baja. Por tanto, ha aportado un poquito menos a los trabajos, al tener un mayor número de coautores. Bueno, son cuestiones de los indicadores. Está interesante conocer esto, tampoco esto lo podéis hacer directamente con Guayao Sayan, ¿vale? Mira, esta opción a mí me gusta mucho, también. Que, fijaros, aquí dispone cuáles son los autores que han sido citados a nivel local. Este software hace una diferencia básica entre citación global y citación local. La citación global es que si yo veo un trabajo, ese trabajo puede tener 50 citas, ¿vale? Y lo que hace la citación local es coger de esas citas y ver cuántas de esas citas están incluidas en estos 429 documentos. Y eso es la citación local, es decir, cuántas citas recibe este autor dentro de esos 429 documentos. Después están los que haya recibido en el resto de documentos del mundo. Pero la local se refiere a esos documentos. Esto está muy interesante porque aquí te habla mucho de la endogamia del autor. Imaginaros que este autor, todas sus citas, procede de esos 429 documentos. Quiere decir que es un autor que tiene mucha influencia en nuestro campo científico, pero poca influencia a nivel global. Y viceversa, puede haber autores y ocurre, ¿vale? Ahora lo vamos a ver aquí. Aquí, ¿no? Son impas. Tenemos los indicadores. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo. Aquí tenéis la tasa de citación global, ¿vale? Con la otra, lo que te permite ver un poco es cuántas de estas citas son locales, pertenecen a la colección. ¿Se puede dar el caso? Perdón, ¿no? Aquí. Vamos a abrir un pub. No me funciona esto, me voy a explicar. Bueno, aquí debería aparecer, no sé por qué no aparece, pero en vez de revista deberían aparecer los autores, ¿vale? Pero por alguna razón no aparece. Bueno, pero apareció una tabla similar, ¿vale? Entonces tenéis que diferenciar entre esta citación global, ¿vale? Que aparece aquí arriba. Y la citación aquí local, que sería esta, ¿vale? Importante que lo diferencie. También tenéis aquí una gráfica de cuáles son los... Dice que esto no se ha cargado bien. Affinity, no, hombre. Pero es el número affinito, hombre. Bueno, parece que nos ha... A ver qué ha pasado. Bueno, a veces falla esto. No sé, muchas veces, muchas veces no. No sé por qué falla muy bien alguna de las opciones. Aquí te aparecería un gráfico, ¿vale? Simplemente una... Un gráfico de evolución en el tiempo, ¿vale? Pero se ve que ha habido algún problema. Voy a cerrarlo y lo voy a cargar otra vez. Gracias, ahora me sale. Vale, autores, osoripo. Aquí. Vale, perfecto. Bueno, he visto que he utilizado el típico método de cerrar y abrir otra vez y no funciona. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? Aquí tenéis todos los indicadores de los autores, ¿vale? Que están más activos en este campo. Tenéis indicadores de number of paper, ¿vale? Aquí tenéis quienes son los más productivos y aquí los que más impactos tienen, ¿vale? Y después tenéis aquí algunos indicadores como el hinder, ginder, minder. Esto ayuda claramente a identificar quiénes son esos autores más activos y a los que tenéis que centrar vuestra lectura o vuestra revisión. Aquí también veis que podéis ordenar por impacto, por el número de citas, por el indicador que vosotros creáis pertinente. ¿Vale? Veis que hay autores muy citados con poquito trabajo y después hay autores que evidentemente tienen mucho trabajo y muchas citas que es habitual. Pero claramente ahí podéis identificar quiénes son los grandes productores de este campo científico, ¿vale? A ver si se sale ahora producción, a ver si me da obra. No, no, este no trabaja. Ese no quiere trabajar. Bueno, aquí la parte de autores también podéis identificar las afiliaciones científicas, es decir, cuáles son las instituciones que más producen. Esto es interesante, ¿vale? Pero bueno, esto no es para un análisis sistemático, podéis referenciar a lo mejor, pero tampoco tiene mayor importancia. Tenéis afiliaciones, corresponding author, country y most-size country. A mí lo que me interesa, si estoy haciendo un análisis sistemático, es identificar los actores principales que producen esos documentos y qué impacto tienen. Y después aquí, en documentos, vamos a ver qué he puesto yo por aquí en documentos. Vale, en documentos he puesto aquí que es interesante el modlock-size document-sub-vista-table. Nos vamos aquí, yo he puesto que es interesante que en documentos veáis esta parte. Vamos a darle número de documentos, vamos a poner 25. Vamos a darle a aplicar en sub-vista-table. Aquí tenéis la vista. O sea, fijaros, aquí lo que aparece es que tenemos una referencia bibliográfica, fijaros que es lo que os comentaba, una referencia bibliográfica. Tenemos las citas totales que ha obtenido este trabajo científico, 137, ¿vale? Pero dentro de mi colección de 429 tiene 64 citas. Es decir, digamos que tiene 50 citas dentro del Frente de Investigación y 50 citas de otros Frentes de Investigación que lo están citando. Esto es un indicador bastante interesante, porque si este indicador fuera 100%, quiere decir que este investigador solo tiene influencia. Este trabajo solo influye dentro de los 429. Y si fuera cero, quiere decir que no influye a los 429, pero sí a nivel global, ¿vale? Aquí podéis ver algunos trabajos que tienen poco interés dentro del Frente de Investigación puro de las métricas, pero tienen mucho interés dentro del Frente de Investigación global o a nivel global, ¿vale? De hecho, yo no conozco a este señor y me dedico a este tema, ¿vale? Realmente, cuando tenemos indicadores altos, suelen ser investigadores de nuestra área, ¿vale? Entonces, son esos investigadores que están muy centrados en este tema, como veis aquí. Parece que 50 es la medida, más o menos, o el promedio ideal, ¿vale? Que no pasa ningún tipo de desviación. Bueno, esta información es bastante interesante porque aquí este me está apuntando a qué trabajos son los que tengo que revisar y qué trabajos son los que tengo que tener en cuenta. Evidentemente, siempre en cualquier revisión bibliográfica, sistemática, de cualquier tipo, los primeros documentos que tenemos que leer son los documentos más citados, los documentos que reciben un mayor número de cita. Habéis visto que aquí han tenido la amabilidad de poner un enlace directo al documento. ¿Vale? Habéis visto que han puesto los doy y tener un enlace directo al documento. Por tanto, es bastante fácil seguir, digamos, a tener acceso al documento de manera rápida. Más cosillas que os cuento de documentos. ¡Ay! Aquí en documentos hay una cosa chula que son las words. Claro, ¿por qué está chula la word? ¿Por qué las words? Aquí, de este menú, las palabras nos van a hablar de los contenidos de los documentos. Y aquí ya vamos a tener una primera aproximación a aquella pregunta que decíamos de la revisión. ¿De qué habla el Frente de Investigación? ¿Cuáles son los temas principales? ¿Cuáles son los subtemas, los topics que se están desarrollando en este Frente de Investigación? ¿Vale? Pues aquí podemos tener una visión previa un tanto tosca, pero para hacer una visión previa va a ser bastante útil. Fijaros, tenemos las palabras más frecuentes, aplicamos palabras más frecuentes. Importante, siempre, cuando trabajemos con palabras. La base de datos tiene varias palabras. Concretamente, en WebOSA ya tenemos las Keyword Plus, la Offer Keyword, las palabras del título y palabras del Astra. Claro, Keyword Plus, malísima, malísima, porque este es un algoritmo que utiliza WebOSA a partir de la referencia y no me gusta, no me gusta. Oso el Keyword, las que el autor pone en el artículo. Le damos oso el Keyword. Estas son las que utilizo yo, ¿eh? Cuando hago el análisis. Y después tenemos los títulos y los Astra. Vale, aquí lo que pasa es que cuando empleamos palabras directamente al título y a los Astra, puede ser que ese índice o esta colección de palabras no esté depurada. Plurales, masculinos, femeninos, todo tipo de problemas de normalización, aunque se parsean previamente y se intenta que no ocurra, sí ocurren. Vamos a darle aquí a título, ¿vale? Bueno, en este caso, como, pero fijaros, Almetry y Almetry. Pues no, yo quiero que eso aparezca junto, tío, no que aparezca cada uno. Para entonces, os recomiendo siempre utilizar la Uso Keyword, que también puede pasar este problema, pero se reduce bastante. ¿Vale? Veis que aquí está todo más compacto y tiene todo más sentido. Más sentido. Pues fijaros, aquí tenemos una primera aproximación, un poco tosca, de la ocurrencia de las palabras, pero bueno. Aquí tenemos, esto está bonito, yo siempre recomiendo, por ejemplo, a la gente que hace la tesis, que ponga un grafiquito sobre esto. Cuando hacéis la parte de esta de la cuestión, he buscado 500 trabajos y estos trabajos hablan sobre esto. Pero bueno, lo podéis poner en la presentación y suele ser bastante útil. Esto lo podéis configurar aquí. Bueno, vamos a poner, a usar Keyword. Bueno, fijaros, aquí funciona un poquito mejor. Vamos a poner más palabras. Claro, Almetry, el tema de Almetry, ¿de qué habla? De Almetry, evidentemente, ¿no? Vamos a poner otro, lo que pasa. Bueno, veis que aquí podéis ir sellando con diferentes configuraciones. Colores o lo que os de la gana. Bueno, he visto que es bastante completo porque hay nada más que programas específicos que son para hacer estas cosas. ¿Vale? Ahí podéis escoger variaciones y... Bueno, ahí sí nos da una imagen bastante tosca, pero bastante... Normalmente, este tipo de mapas, este tipo de nubes son bastante significativas de los temas que se están tratando en una colección documental. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenéis eso. Tenéis también otra forma de verlo a través del stream a este. Que también es interesante. Bueno, vamos a poner este. ¿Vale? Bueno, otra forma de visualizar las palabras. Aquí simplemente lo que han hecho es que con varias palabras, o sea, que con las palabras han hecho diferentes visualizaciones. O sea, que tampoco está a darle vuelta a lo mismo. Esto sí está interesante porque, fijaros, le vamos a poner las palabras del autor. ¿Hay alguien con el micro abierto? Lucía, por favor. Bueno, te voy a silenciar. Ahí. Bueno, aquí la veis, fijaros qué interesante. Aquí lo que vamos a encontrar es tiempo, número de veces que aparece una palabra. Almetric, pues veis que ahí tenéis la curva. Impacto, pues ahí. O da una evolución de los temas. Por ejemplo, veis que aquí, ahí está el tweet. Pues veis que hay una subida. Como hemos cogido pocos años, no sé mucho la evolución. Mucho la evolución, pero cuando he hecho análisis de 20 años está muy chulo verlo porque se ve perfectamente como los temas aparecen y van desapareciendo. ¿Vale? O sea, que podéis ver ya. Fijaros que con lo que hemos ido viendo, vosotros ya vais viendo bastante bien qué está pasando con todas las cosas. He empezado desde el principio, ya me sé qué revistas son las que más publican. Qué autores son las que han publicado más trabajos. Cuáles son los trabajos más citados. Qué temas o qué palabras claves están en torno a este tema. Fijaros que si no tengo ningún conocimiento del tema que voy a estudiar, me está empezando a abrir o me está empezando a crear un mapa cognitivo bastante interesante. Y en una cuestión de media hora o una hora, con una cuestión, o sea, una cosa sorprendente. ¿Vale? Aquí tenemos esto y bueno, aquí tenéis también otro trend topic. Este también está muy chulo y hay otra forma de visualizar esos temas de la colección que fijaros lo que nos hace. Aquí tenemos tiempo, ¿vale? Y cada año, 2016, 17, 18, 19, 20, va poniendo las palabras, ¿vale? Que más aparecen. Vamos a poner, a usar keyword, vamos a poner mínimo de frecuencia. Vamos a quitar las frecuencias. Siempre tenéis que empezar a jugar mucho con esto, porque muchas veces los gráficos, la primera visualización no es buena. Siempre tenéis que jugar con los parámetros. Voy a poner que aparezcan las palabras que al menos tienen dos apariciones. Y vamos a poner que nos ponga en vez de cinco palabras, que nos ponga diez. Y que nos ponga la etiqueta a lo bestia aquí. Y veréis, ¿vale? A ver qué nos pasa. Bueno, ahí no se ve nada. Vamos a quitar, vamos a poner cinco. Tampoco veo nada. Vamos a poner más chiquitito esto. ¿Vale? Esta es la forma de trabajar, hasta que veamos algo. Bueno, aquí veis que en 2016 está este conjunto de palabras, con un clúster, después que aparece este conjunto de palabras. Veis que este clúster es más o menos el mismo que este, o tiene un par de términos comunes. Aquí van apareciendo otros términos. En 2018 solo quedan estos. Bueno, aquí veis un poco cada año lo que va interesando. ¿Vale? A mí me gusta mucho este mapito. Pero ahora vamos a ver que hay análisis mejores para el tema de los mapas. Bueno, aquí veis que estamos ilustrando simplemente. No estamos mostrando análisis especialmente complejos. Vamos a ver las estructuras. Como he dicho, estructura. Tenemos tres tipos de estructuras. La estructura conceptual va a ser un poco ir mejorándola, como he visto hasta ahora. Es decir, vamos a trabajar con los términos, pero con un nivel ya, un nivel más avanzado. Tenemos la estructura intelectual, que es decir, quiénes son las personas que están generando esos artículos científicos y cómo se relacionan entre ellos. Y después tenemos la estructura social, que son las relaciones sociales. Una cosa es la estructura intelectual, ¿vale? Que es la relación que se establece en función del contenido. Es decir, por ejemplo, la estructura intelectual es, si yo soy citado junto a otro doctor en la referencia bibliográfica, se genera entre nosotros un vínculo. Si yo aparezco con otro doctor en la misma lista de referencia bibliográfica, existe un vínculo intelectual porque alguien ha visto que tenemos algo en común, ¿vale? Entonces, son las estructuras intelectuales. Las estructuras sociales quiere decir que una persona ha dicho, voy a colaborar con otra, ¿vale? Y se producen en el mundo externo, no en el mundo intelectual. Entonces, por eso he puesto aquí que las estructuras sociales, que se pueden confundir muchas veces con las intelectuales, se refieren a la colaboración científica. Es decir, cómo se firman los artículos científicos. ¿Vale? Entonces, eso por ahí. Vamos a ver qué he puesto por aquí. Señalamos los interesantes para... Bueno, aquí he puesto que muchas veces, en muchas de las opciones que tiene bibliometrics, ocurre que la visualización que nos da no es del todo buena porque el interfaz de bibliometrics es bastante estático y, por ejemplo, visualizar redes complejas con un gran número de nodos no permite trabajar muy bien. Entonces, muchas veces lo útil que te genera bibliometrics es ese fichero Payek, ¿vale? Un fichero que es un fichero .net que nos permite meterlo en otro software para analizar las redes complejas ya de manera así más avanzada o más especializada. ¿Vale? Por eso yo me he saltado muchos de los análisis que hace de redes menos hartados porque realmente desde bibliometrics no son útiles. Tendréis que sacar los datos, exportar las Payek y trabajar en Gephi o en Payek o en otros software. ¿Vale? Entonces, en estructura conceptual he puesto aquí dos cositas. El Tematic Map, Tematic Map, este está chulo. Para el Tematic Map, aquí tenéis estructura conceptual, Tematic Map. Aquí tenéis el tema, este mapa, ¿vale? Tendréis que empallar un poquito y leer en qué consiste, porque este tiene su miga, ¿vale? Además, esta técnica se desarrolló en Granada. Os he puesto ahí un enlace para que tengáis conocimiento del tema. La habéis visto que está el enlace aquí. Leeré ese artículo, voy a entender muy bien que está. Esta es la técnica que está basada en redes de palabras, ¿vale? Y cada red está representada por un término. Y ese término se representa en un cuadrante. Y ese cuadrante tiene un significado muy concreto. Si la palabra que representa la red aparece aquí arriba, tenéis aquí el indicador de densidad y centralidad. Si aparece aquí, significa que estamos hablando del tema motores, es decir, los principales temas del Frente de Investigación. Estamos hablando aquí, de esta zona estamos hablando de temas periféricos. Hay sistemas que aparecen poco, están vinculados a los temas principales, pero aparecen poco y son temas chiquititos. Aquí aparecen un tema o temas con una característica especial. Los temas emerging o declining, es decir, temas que están emergiendo, todavía no son temas muy coherentes, no son muy compactos, ¿vale? Están emergiendo o bien están en declive, ¿vale? Y aquí tendremos los temas transversales. Fijaros esto, para hacer un análisis de la literatura científica, que maravilla, porque podemos identificar rápidamente todo ese mapa conceptual, ese mapa intelectual de un campo científico. Vamos a verlo. Vale, aquí tenéis lo que os decía. Fijaros, estos son, vamos a ponerlo esto un poquito más chulo. Voy a poner la usos keyword, vamos a poner un poquito más de palabrejas, vamos a poner aquí el clúster a cuatro, number of level, vamos a poner una, level seis, vamos a ver qué pasa. Bueno, este vamos a poner... Bueno, aquí vais viendo que un poco se va ajustando. Vale, vamos a poner más palabras. Voy a poner más. Bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Quería que hubiera cuatro cuadrantes y por eso estaba un poco justificando. Ves que aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente. Realmente, esa representación en diagrama, no voy a entrar mucho en el concepto porque se mueve hasta aquí todo el día, pero fijaros. Ese diagrama lo que representa una red compleja es esta red, ¿vale? Toda esta red, ¿vale? Está representada en este mapa de esta manera. ¿Por qué? Lo que hace la metodología es coger pequeños clústeres y a estos clústeres se les da una palabra que lo representa. Por ejemplo, aquí tenemos el clúster indicator, ¿vale? Que está compuesto de una subred que está formada por la palabra indicator, social impas, sign mapping, metria, academic impas y scientific journal. Tenemos aquí otra subred que se llama, realmente esta red y todas las redes de aquí están conectadas, ¿vale? Porque son clústeres y cada clúster está representado por las palabras. Bueno, ahí vais muy bien también. Aquí está el clúster de 100 metri, donde aparece 100 metri, form metri, social, inform metri, en fin, cosas más conceptuales. Aquí tenemos Citation, Mendeley, ¿vale? Fijaros cómo Mendeley, ¿qué es el Frente de Investigación Mendeley? Pues, un frente que analiza Mendeley con herramientas como PlanEQ, desde el punto de vista de la social network, ¿vale? Y aparece además vinculado a otras herramientas como aparece en este caso Wikipedia. Bueno, fijaros qué visión del mapa. Esto lo tenéis también aquí en vuestro formato tablica, ¿vale? Aquí veis los clústeres. Tenéis todos los clústeres y las palabras que pertenecen a cada clúster. ¿Vale? Esto está chulo por si queréis hacer alguna tablita. Bueno, ahí clúster, brichel, estas son las palabras. Y como decía, podéis sacar toda la información. Aquí tenéis, como comentaba antes, todas las ocurrencias de las palabras. O sea, con esta opción ya podéis hacer un análisis temático bastante preciso de lo que está ocurriendo en un frente de investigación, ¿vale? Como digo, es compleja la técnica. Habéis explicado aquí, es una técnica que es bastante compleja. Habéis puesto aquí un articulito, ¿vale? Que se ha hecho una revista española, el Placer de la Información. Veis un poco en qué consiste este tipo de análisis, ¿vale? Veis aquí, todos los mapitas estos, que son los mismos. Bueno, dale un vistazo a los que os interese un poco todo este análisis temático. Vamos a ir continuando, que ya vamos a ir cerrando ya mismo. Bueno, ¿qué más me interesa? A esta me gustaba mucho. Esta es la que he utilizado yo en alguna ocasión, que es estructura conceptual, pero desde el punto de vista de técnicas estadísticas ya más conocidas, o de técnicas estadísticas de reducción de la información contrastada. Quien tenga un poco de conocimiento de estadísticas, todo el mundo conoce análisis de correspondencia, todo el mundo conoce el Multidimensional Scaling, ¿vale? Son técnicas que cogen muchísima información, información con muchísimas dimensiones, en este caso palabras con muchas columnas de frecuencia, y te reduce a dos dimensiones. Multidimensional Scaling, con palabras del autor, número de palabras, 50, cluster, auto, ¿vale? Fijaros, aplicar, taca, taca, que no sale. Vamos a poner número de clúster, vamos a poner que nos saque 5 clústeres. Vale, aquí fijaros, esto lo utilizo yo mucho porque es que me gustan más que la anterior. Me saca que en nuestra frente de investigación se puede identificar cuántos hemos puesto, 5 clústeres. Clústeres, ¿vale? Hay muchos términos, voy a poner un poquito aquí, me lo he determinado, para aplicar. Vale, veis que cada vez cambia, pero realmente, aunque cambie, realmente los clústeres siguen siendo los mismos, lo que pasa es que se vuelve a poner en un espacio, en un espacio diferente. Veis aquí que hay un clúster, aquí otro, y aquí tenemos otro. Bueno, ya no es cuestión de entrar en el contenido, pero bueno, ahí tenéis los cuatro clústeres que configurarían. Yo he hecho algún trabajo científico, de nuevo lo paso si queréis por el telegram, en el que cojo estos clústeres, analizando la sociología española, y voy diciendo, clúster 1, está compuesto por los términos de estos temas, de estos temas, los pequeños más interesantes de este trabajo son, espérate, a ver si lo tengo por aquí. Y ahora, y ahora, y ahora lo paso. Aquí lo tenemos, este, aquí lo tenemos. Aquí tenéis este articulito, y vais a poder ver que, aquí, mirad, voy a descargar un momentito. Lo paso por aquí. Ahí lo tenéis. Descargar, un momento, para que lo veáis, ¿vale? Porque me gusta, habéis visto que he intentado, en la medida de lo posible, intercalar algún ejemplo real, para que veáis un poco que, como lo han utilizado otros autores, este software y este tipo de herramientas. Bueno, aquí es lo que me interesa. Una mirada alternativa a la sociología, divino. Vale, bueno, bla, 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 bla. Aquí lo tenéis, vale, aquí tenéis un poco. Este software, ¿vale? Metí todos los documentos de sociología, los documentos de, y me daba, bueno, diferentes clústeres. Y yo lo que hice en este trabajo fue identificar los clústeres, los principales temas de investigación. Esto, si lo hacéis para la tesis, está chulísimo, sobre todo para hacer ese primer marco introductorio, queda absolutamente genial. Además, fijaros, lo bestia, clúster verde. Mirad, os doy este ejemplo, simplemente referencias de trabajo con trabajo básico, porque va a dar un marco de trabajo, de cómo podéis analizar este tipo de gráficos, cómo podéis interpretarlos. Aquí nos dice el bicho, clúster verde, perfecto, clúster verde. Pues yo digo, el clúster verde incluye como término central la palabra Word, asociada término con Marriage, Family. Los artículos de este clúster están centrados en temas relacionados con la conciliación familiar, incluyendo la gestión del tiempo, estudios comparativos. ¿Vale? Este clúster es de mayor impacto a los cuatro identificados. ¿Veis? Hago una interpretación de ese clúster desde un punto de vista de, digamos, de la revisión bibliográfica, destacando cuál es la principal contribución en ese clúster. Y además, doy algunas de las referencias principales. ¿Vale? Esto, si va a ser una revisión, está estupendo. Esto vale para hacerlo la tesis doctoral como primer marco de estudio tutorial, pero también para hacer un artículo de vuestro campo y analizar un frente de investigación de vuestro campo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí os recomiendo que les deis un vistazo. ¿Vale? Creo que va a ser de bastante utilidad ese. Ahí lo tenéis. Bueno, no voy a entrar en las opciones. Aquí tenéis, correo de correspondencia, en fin. Tenéis que ver las cosas despacio. ¿Vale? En el manual, vais a ver que he puesto también el manual anterior que os pasé. En el mío de Bibliometrics, ahí tenéis enlaces a artículos concretos y a material que explica las técnicas. Aquí tenemos, por ejemplo, Topic Dendogram, que es simplemente lo que te hace. Y también está chulo, ¿eh? Es la misma visión, pero te la agrupa en un dendograma. Es otra forma de verlo. Bueno. Aquí tenéis Warby Cluster. En fin, tenéis más cositas. ¿Y qué más tenemos? El historiografo. Vale, pues ya casi que vamos a terminar. Vamos a ver los dos últimos. Estructura intelectual. Este, fijaros, la concitation de Warby estaría chulo, porque esto está en función, como los autores son citados, se representan a la estructura de concitación, pero aquí no me gusta cómo sale, la verdad. La verdad es que no me gusta nada. Es todo muy confuso, y por eso no lo he introducido en el guión o para explicarlo. ¿Vale? Bueno, aquí veis un poco cómo se relacionan los autores, ¿vale? ¿Cómo se relaciona? Eisenbach, si, por ejemplo, aparece con Pring, ha sido los dos citados en la misma colección, en la misma lista de referencia bibliográfica. Cuanto más gruesa sea la línea, más veces han sido cositados, o más bibliografías han sido cositados conjuntamente. ¿Vale? Aquí es confuso. Aquí no lo he querido recomendar porque implica que tenéis que darle aquí a Paya, salvarlo y trabajar aparte. Pues he recomendado esto, el historiografo. Aquí hay un problemilla. El historiografo me mola mucho, porque aquí sí te da una visión de, una visión del campo científico desde el punto de vista que le interesaba a una persona que está haciendo un análisis sistemático. Creo que puede estar aquí algún ejemplillo, ¿no? Historiográfico, vale. El historiografo, lo que hace el panel de los trabajos cuando han sido publicados, y ve, aquí indica los trabajos que van citando. Aquí tenéis uno, el trabajo que ha sido citado posteriormente por Rosencrantz y por Juan. Fijaros que se ve aquí, aquí se ve, aquí no, realmente, fijaros, voy a poner aquí para que, debería ser un historiografo, a ver si pillo por aquí alguno guapo, es esto. Vale, esto, por ejemplo, es un concepto que se relló, yo engalfiara esto, ¿veis? Los trabajos, cómo se encuentran algunos mejor. Ahí, lo tenía preparado, la moción dejado, este. Vale, mirad, este se ve un poquito mejor, ¿vale? Aunque no es del software, de bibliometría, pero del historiografo, es decir, empieza en los años 90, cómo se van publicando los trabajos y en función de, cómo se van citando, cómo se van relacionando. ¿Veis? Por ejemplo, claro, aquí en estos gráficos tenemos muy pocos años y no tiene esta profundidad, ¿vale? Pero imaginaos que analizamos 30 años, ¿qué se vería? Pues se vería, por ejemplo, cuáles son los trabajos pioneros, cómo han sido citados los trabajos pioneros, si como ocurre aquí, fijaros, en nuestro campo de aquí, un trabajo que parece importante que ha sido citado por tres personas, pero que este clúster aparece totalmente diverso, diferenciado de esto. Esto tiene que ser una singularidad de la métrica que son gente que se cita entre ellos en otro lugar del mundo, pero que no están integrados en nuestro campo científico, ¿vale? Aquí veis que, por ejemplo, en el año 2016 hay una serie de muchísimos trabajos, ¿vale? Que han sido citados por otros trabajos fundamentales de 2017 que a su vez han sido citados en 2018. Pero bueno, ya os digo, tendréis que tener un periodo cronológico más amplio y tener una representación más bonita como esta y va a permitir analizarlo en el tiempo. ¿Vale? Antes había un software que era, veis, que era, aquí tenéis, por ejemplo, un software que desarrolló Eugene Garfield, ¿vale? Que era para ser historiógrafos de este tipo y realmente lo que os interesa es tener una imagen de este tipo. ¿Cuál es el trabajo pionero? ¿Cómo se cita? ¿Qué escuelas? ¿Lo están citando? Y después, esas escuelas, cómo se relacionan entre ellas a partir de los documentos. O sea, es una cosa muy chula. Veis aquí, que este Frente de Investigación, me da igual cual sea, se inicia en el año 80, veis cómo durante los 90 se va ampliando, se va diversificando a finales de los 90 y explota aquí con muchísimos trabajos, ¿vale? A finales de 2006, pero a finales de los años 2000. Pero fijaos que te dan las referencias clave con los key papers que se están siendo citados y cómo se relacionan. O sea, que para esto de los análisis sistemáticos es fantástico, ¿vale? Bueno, aquí veis una versión reducida. ¿Y qué más cosas cuento? Pues ya está. Creo que lo de la collaboration, bueno, lo de la colaboración pasaba un poco igual que con lo de la concitación. El software te permite sacar datos de colaboración. Vale, bueno, aquí veis un poco la red de colaboración, pero veis que la visualización no es muy buena. Entonces, como comentaba antes, hay que sacarlo. Si la red no es muy grande, podéis sacar alguna... Vale, bueno, fijaros, aquí veis quiénes son los autores principales y los diferentes grupos de investigación que hay. Vale, pero me parece muy incómodo de manejar y poco útil. Bueno, aquí podéis... Tenéis que tener además cierto conocimiento porque podéis poner campos, pero fijaros, aquí ya también entra el tema del algoritmo de clúster, y es decir, en función de qué indicado se agrupan los diferentes clústeres, en fin, veis que es un poquito más complejo. Aquí lo estáis viendo la cantidad de opciones que tiene. Vale, bueno, bueno, pues con eso voy a dar por terminado este asunto, ¿vale? Porque creo que he llegado al final dejar aquí alguna cuestión miscelánea sobre Almetri, ¿vale? Y bueno, fijaros, si tenéis referencia bibliográfica en software como Sotero, Mendeley o algún tipo de software de este tipo, como sabéis que podéis importar de BigTest, probablemente podéis trabajar de bibliometri si exportáis desde vuestro software de referencia bibliográfica en BigTest, podréis chuparlo o importarlo desde Almetri. ¿Vale? Bueno, pues ya está. No sé si tendréis alguna preguntita o algo. Imagino que sientas, ¿no? Porque ya habéis visto que el software es bastante complejo, pero ya habéis visto que voy a enseñar las acciones básicas, así que no, que no, no agobiaron. ¿Vale? Yo casi que prefiero, vamos a ver qué hora es, son la una y media, ¿vale? Y la verdad que me agotan un poco las clases muchas veces, pero casi que prefiero, ¿vale? Que le dé un vistazo, trabajéis por vuestra cuenta y en el Telegram, ¿vale? Vamos a estar Wensey y yo allí resolviendo las dudas que os puedan surgir. Oye, no podéis instalarlo, para resolverlo sobre la marcha. Os animo, se me olvidó comentarlo, comentario final, os animo, comparto un poquito aquí otra vez, ¿vale? Que le dé un vistazo a la página web de Bibliometrics porque fijaros, aquí en la página web de Bibliometrics, de Bibliometrics, en esta, Bibliometrics, JORG, creo que lo he escrito mal, pero bueno, igual, vamos a ver, Bibliometrics, aquí, aquí os recomiendo, ¿qué os recomiendo? Le dan un vistazo a Publication, aquí, fijaros, ellos tienen aquí, este es el paper, ¿vale? Este es el paper que tenéis que leer obligatoriamente, que es este que hace Máximo Aria y el Cucurullo, ¿vale? que es el paper seminar de este software, ¿vale? Que veis que lo publica en 2017, es un software jovencito, pero a esta gente, fijaros, nos ha incluido aquí una serie de our paper using Bibliometrics y tienen diferentes ejemplos. Amigos, 20 years of research performance, foundation and trade performance tiene diversos análisis, os recomiendo que lo miréis porque van a dar pistas de cómo podemos utilizar este software de manera práctica, como es que han hecho aquí, yo no he leído este, pero imagino que este es como es que han hecho aquí, ¿vale? Este es el trabajo que hacen los chicos, fundación, origen y tendencia en management performance, un análisis bibliométrico de 25 años. Muy bien, vamos a estar hecho, ¿vale? Fijaros que este tipo de estudios os marca las líneas de si queréis hacer un estudio, cambiéis las palabras, y si ustedes fundación y a tres, ponéis vuestro tema de investigación a ten-gen análisis, pues tenéis el mismo, tenéis aquí una plantilla de artículos científicos, ¿vale? Este seguro que está chulo. Bueno, aquí hay el método, bueno, ahí veis un poco lo que van sacando, claro, ya un poco después van arreglando las cositas, las tablas, como lo van exportando, pero bueno, aquí las autoras que más contribuyen, oh, el historiografo, ¿vale? Ahí lo veis, si yo llegué a saber lo hubiera explicado este, veis aquí los trabajos seminales, que está muy chulo, el historiografo, eso está chulo. Los datos 30 con la local citation score, ¿acordáis? ¿vale? Ah, los mapitas, evolution map, mira qué chulo, ¿vale? Aquí el tiempo, lo he puesto en un espacio bidimensional, bueno, bueno, en fin, que ahí tenéis varios artículos, ¿vale? Aquí darle un vistacillo a, como comento, a papers, porque aquí tenéis varios ejemplos. Yo me escogería estos que tienen máximo, o estas de WordPaper, ¿vale? Y seguro que os da inspiración. Bueno, pues ahora sí, a ver si voy a cortar de verdad, ¿vale? Si alguien quiere decir algo, que se manifieste. Si no, nos vemos por el telegram, ¿vale? Oye, pues ya está, ya simplemente me queda, me queda desearos que paséis una feliz, una feliz fiesta, a ver si, si este año, el siguiente año un poquito menos movido que este 2020, pasarlo bien, disfrutado de la familia, dedicar un poquito de tiempo a hacer algún articulillo, y ya está. Vosotros sabéis que estamos siempre disponibles en la página web de en el telegram donde yo sigo publicando, intentaremos resolver hasta el duro, ¿vale? Un abrazote muy fuerte, ¿vale? Pues nada, hasta luego. Adiós. Adiós. Escribí muchos artículos, ¿eh? Sí, sí. Adiós. 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 Adiós.